Música Estamos unidos hoy día para ponerle alto a lo que es la explotación laboral infantil. Bueno, trabajar no es malo, es bueno. El problema que tenemos es que hay una explotación laboral con los niños. Y de esa manera les robamos su futuro. Música Se nos ha permitido también incluir dentro de esta estrategia como política nacional de erradicación del trabajo infantil el crédito semilla. Crédito no reembolsado. Música Hace tiempo que mi vida no tiene valor. Música Ahora la Tatiana Chivira. Música Muy bien. Ahí está la campaña del trabajo infantil. Buenas tardes, ahora sí tenemos listos. Está la de ingresista Luisa María de Belisa. Vamos a votar. Más acá, vas a la voz de ti ya. Invitamos a todos los ministros y nuestros partidos a saltarse por favor. Ahí está el voz. Agradezarnos. Sí, con Carlos Barra por favor. ¡Señores Teoriano! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Apártanle todos los goles a la fiesta! ¡Bien! ¡Bien! ¿Vamos? ¿Vamos? La chica estaba creiendo. No... Será porque dentro mí hoy es un gran dolor Tú decidiste no volver Apero yo morí Tú decidiste no volver